El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional autoizó este miércoles el embargo de 445 millones de pesos a favor del Estado y en contra de los imputados en el caso de corrupción en donde figura como presunto cabecilla Juan Alexis Medina Sánchez. La decisión la tomó el juez David Timoteo Peguero, quien también dispuso enviar a juicio de fondo a todos los implicados que no llegaron a acuerdo con el Ministerio Público. Consideró que la coerción real tiene el fin de retener estos fondos para la hipoteca de indemnización del Estado como actor civil. Jorge López Hilario, representante del equipo de recuperación del patrimonio público, valoró que por primera vez se ha emitido una decisión que embarga bienes y recursos económicos para indemnizar al Estado en procesos judiciales. Por primera vez en un caso penal por corrupción, el juez acogió nuestra teoría fáctica de que se conformó un conjunto económico y dispuso medidas de cohesión real para garantizar una eventual indemnización que acuerde el juez de fondo. Así mismo aclaró que estos montos señalados por el juez no son los que corresponden a la indemnización que pide el Estado, sino la autorización para trabar la medida. Se recuerda que el Estado solicita una indemnización por más de 23 mil millones de pesos por hechos ilícitos en los que habrían incurrido los implicados en la red de corrupción que estafó al Estado dominicano. En su decisión, el juez admite como parte civil constituida al Estado dominicano representada por el equipo de recuperación de patrimonio público mediante el decreto 22-21, reconociendo su calidad de víctima y la facultad que tiene para intervenir en el proceso en esta condición. Y en un mes y siete días, República Dominicana registra al menos 15 muertos a manos de agentes de la Policía Nacional en los llamados intercambios de disparos. Esto según los registros publicados por la propia institución del orden, es decir, la Policía Nacional, en su página oficial en lo que va de febrero, es decir, unos ocho días, han caído abatidos unos cinco presuntos delincuentes quienes, según la institución del orden, tenían prontuarios por distintos hechos delictivos en el país. Iniciada la semana, dos jóvenes, ambos de 18 años de edad, resultaron muertos a manos de la policía en sectores como el Cachón de la Rubia de Santo Domingo Oeste, tras supuestamente enfrentar a los oficiales del orden. Los individuos fueron identificados como Anderson Amparo Zapata, alias Cachón y Londria Amparo de la Cruz, mejor conocido como Popolón. Los familiares de estos jóvenes reconocieron que sí, que se dedicaban a delinquir. Sin embargo, condenaron la acción tomada por los oficiales tras manifestar que los fallecidos merecían una oportunidad. El pasado sábado, un supuesto enfrentamiento con agentes de la uniformada. Dos presuntos delincuentes cayeron tras ser perseguidos por oficiales de la Dirección Central de Investigación por asaltar una joyería en el sector en vivienda en Santo Domingo Oeste. Uno de los delincuentes supuestamente se quitó la vida al verse acorralado, según cuenta el informe de la Policía Nacional. Los fallecidos en esa ocasión fueron identificados como Marcos Alfredo Maldonado y el segundo solo reconocido como El Gordo, a quienes se les ocupó además armas de fuego. Y la cifra de muertos a causa de los terremotos que se registraron este lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera de Siria, ya ascienden a los 17 mil, incluidos unos 14 mil en territorio turco, según los últimos balances publicados por las autoridades de estos dos países. La defensa civil siria también daba cuenta de esta cantidad de personas lamentablemente fallecidas. El presidente turco ha elevado a 14 mil 14 los fallecidos por los sismos y ha indicado que también hay 63 mil 794 heridos, al tiempo que recalca que el estado de emergencia que se anunció el martes será aprobado durante la jornada de hoy por el Parlamento turco, según ha recogido la agencia estatal de noticias Anatolia. El miércoles el presidente se desplazó a la zona afectada por los terremotos y ha recalcado que las autoridades están sobre el terreno con todas las instituciones del estado y ha defendido la aplicación del estado de emergencia, ya que permitiría intervenir contra grupos sediciosos que abusan del proceso por prácticas corruptas. Lamentablemente, más de 17 mil personas han perdido ya la vida en el terremoto que afectó a Turquía y a Siria y el país mantiene hospitalizados hasta el día de ayer 20 pacientes entre niños y adultos con cuadro de diarrea sospechosos de cólera. Mientras se confirma el diagnóstico de siete nuevos pacientes con los que se eleva a 59 las personas confirmadas ya en nuestro país con la enfermedad desde octubre del 2022 hasta la fecha. La mayoría de los hospitalizados proceden de sectores del Gran Santo Domingo, sobre todo del brote que se mantiene activo en el sector El Almirante en Santo Domingo Este, así como también cuatro pacientes que fueron detectados en San Juan de la Maguana, el sur del país, todos de nacionalidad haitiana. Los detalles los ofreció el ministro de Salud colectiva, el doctor Eladio Pérez, la directora de centros hospitalarios de Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, y la coordinadora de riesgos y desastres del Ministerio de Salud Pública, Gina Estrella. Ellos explicaron que se mantienen intervenciones en diferentes sectores del Gran Santo Domingo y de zonas fronterizas. Los nuevos casos corresponden a pacientes de entre tres hasta 79 años de edad de ambos sexos. Algunos ya recibieron el alta médica y otros están estables, pero aún bajo observación. Y un hombre identificado como Miguel Gómez, que intentó tirarse desde una de las torres eléctricas del estadio Quisqueya, Juan Marichal, fue bajado por las autoridades. Al momento en que tocó suelo, lo primero que dijo fue que no sentía arrepentimiento, alegando que el Estado no puede dejarlo en la calle quitándole sus tres solares. Gómez está exigiendo que se le pague por unos terrenos de su propiedad y que serán utilizados para construir la extensión del metro. Yo no tengo dinero, ni siquiera para comprar uno. Yo lo que soy es tanquero y a mis 45 años he trabajado toda mi vida para tener eso. Fue lo que dijo el hombre, quien se dedica a transportar camiones de agua potable. El sujeto fue conducido con escoltas y el Ministerio de Obras Públicas, donde será recibido por un viceministro a fines de resolver la situación que le aqueja. O Gómez estaba subido a unos 20 metros de altura con el propósito presuntamente de quitarse la vida. Unidades de rescate de bomberos del distrito, la defensa civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como la Policía Nacional, hicieron acto de presencia en el lugar para socorrerlo.